y más a los de menos también, que no hay que ser egoísta les deseo con mucho cariño que cuiden a su tierra, que amen a su tierra, que amen a sus mujeres y las mujeres a sus hombres, que se respeten, que es lo más bonito del mundo muchas gracias por el cariño que siempre me brinda, Argentina se dice así con las cinco ganas del día, algo que te guste, vuelvo a regalarte es esta canción que es baja, recordármelo estas son las cosas para declararme, hoy quiero decirte, voy a adelantar que en mi corazón yo quiero regalarte en los catorce, de febrero vierte mis flores, donde te hay suelo valor y no te olvides en mi nombre quiero regalarte un pato de mi parte, para que nunca pienses en dejarme en los catorce, de febrero vierte mis flores, donde te hay suelo valor y no te olvides en mi nombre dice quiero regalarte mi corazón yo quiero regalarte mi corazón y no te olvides en mi corazón, y no te olvides en mi corazón quiero regalarte mi corazón, y no te olvides en mi corazón y no te olvides en mi corazón, y no te olvides en mi corazón quiero regalarte mi corazón, y no te olvides en mi corazón Te regalo mi alfabetizor, te regalo mi marido y sol Te regalo con vida, mis historias y memoria Te regalo con el amor que se acumule, te regalo mi alma y la pude Te regalo con la vida, yo quien perdida, yo no pido mi amor y mi amor Para terminar lo que quiero regalé, esta bendición que jiste soportando Desde que te vivió, quise sacar Amorado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!